Tener rabo de paja no parece ser un problema para la hermana de la fiscal de la nación Emma Benavides Vargas Valerse de contactos y artimañas para salir bien librado Es una práctica muy conocida por la jueza, quien hasta hace poco Era investigada por favorecer a la liberación de narcotraficantes Pero que finalmente quedó archivada Ahora, su situación es distinta Claro, si pasamos por alto la construcción de un edificio que la fiscal no declaró Y que tampoco obtuvo licencia de construcción Esta información fue revelada por el medio de investigación IDL Reporteros Lo que bien era este espacio de un piso con dos locales comerciales En 7 años pasó a ser un edificio de 4 pisos Ponga atención A finales del 2017, Carla Maldonado, hija de Hildo Maldonado Quien fue esposo de Benavides Vargas Le vendió a la jueza una propiedad ubicada en el Girón Manuel Águila Durand Situado en Surco El precio, 120 mil dólares Aquí no acabaron las compras Estos son los papeles que muestran la obtención de dos locales comerciales Uno ubicado en la misma cuadra y el otro en la cuadra 13 de la avenida Ayacucho Que en la práctica sería el local colindante Así es, estos dos inmuebles Por ellos, Emma Benavides pagó 80 mil y 100 mil dólares Uno de los locales permanece a nombre de la magistrada Y el otro se lo transfirió como adelanto de herencia a sus dos hijos Pero, según el reportaje de IDL Reporteros Esta transferencia fue una mera formalidad Al poco tiempo, los hijos cedieron el derecho de usufructo vitalicio a favor de su madre La jueza Emma Benavides Por lo que ella sigue percibiendo las rentas de ambos inmuebles Para ese entonces, Emma Benavides ya era investigada por recibir pagos ilícitos Este vecino anónimo denunció la construcción del edificio Argumentó que no contaba con los permisos municipales Y peor aún, edificó el inmueble sobre áreas comunes de los departamentos Que se encuentran a la espalda de su propiedad Lo que tampoco pasó desapercibido Fue que la denuncia señalaba que Emma Benavides Buscaba a como del lugar Que sus mismos vecinos firmen un acta de conformidad Para escribir la propiedad en registros públicos Y así sanear el predio Para esto, IDL Reporteros escarbó en el expediente Sobre aquellos dos inmuebles La municipalidad también tiene una responsabilidad No solamente desde sus funciones formales De evaluar estas construcciones Y de hacerle seguimiento Y de dar el permiso para las mismas Sino que además esto afecta Al sistema de justicia En la identificación de predios que puedan estar bajo sospecha Otro problema se presentó por la denuncia del vecino Pues cayó en manos de Uriel Terán Encargado de la segunda Fiscalía Suprema Transitoria Este es, nada menos El fiscal que reemplazó a la magistrada Bersabet Revilla Y quien archivó el caso contra Emma Benavides Y su lazo con el narcotráfico En poco tiempo, Terán Dianderas Desestimó la denuncia Teniendo en cuenta que esta denuncia De los predios estaba relacionada Posiblemente con un presunto delito De enriquecimiento ilícito Que el fiscal Uriel Terán Haya rápidamente desechado Esta denuncia que comenzó por otro tema Habla de su falta de diligencia Y de lucha contra la corrupción De alguien que es la hermana de la fiscal de la nación Para variar, el embalentonado vecino Pasó a ser acusado por denuncia calumniosa En agravio de la jueza Hasta la fecha, un nuevo fiscal a cargo del caso Solicitó la ampliación de la investigación Por seis meses Y es una denuncia objetiva Y por denunciar hechos objetivos Uno no puede ser contradenunciado Porque eso significaría Que hay represalias Usando el sistema de justicia Respecto de los denunciantes Mientras las indagaciones Siguen su proceso Emma Benavides sigue recibiendo Cada mes Las rentas de aquellos inmuebles Que no tienen ningún papel Para demostrar su funcionamiento Mauricio Sagástegui Nativa nos conecta En Huancabelica Y ahora en Lima